Buenos días, buenos días, les habla y le saluda a tu amigo Danny Boy, locutor de Radio Don Chepe. Hoy en este gran día martesito, después del puentecito, hoy saludando a nuestros amigos los peritos de la Guardia Civil Estatal División Caminos, los encargados de realizar los certificados de manejo para que puedas adquirir tu licencia de manejo totalmente gratuita y permanente. Gracias a nuestro gobernador Ricardo Gallardo Cardona. Hoy les mandamos un saludazo a esos señores que están ahí trabajando, echándole ganas por la ciudadanía. Claro que sí, saludando a nuestros grandes amigos los peritos de la División de Caminos, Guardia Civil Estatal. ¿Qué les parece si les dedicamos una rolita para que inicien su semana con mucho gusto, atendiendo a toda la ciudadanía? Vámonos con la música, este tema musical dedicado para nuestros amigos de la gama Coca Echo. Esto que dice más o menos así, este tema se llama El Federal de Caminos. Vámonos, súbele a tu radio que estás escuchando lo mejor de la música con Danny Boy. Súbele.